El presidente de la República, Alejandro Llamatey, emitió nuevas reformas a las disposiciones presidenciales referentes a la autorización de vuelos locales e internacionales, así como la reapertura de las fronteras terrestres, aéreas y marítimas. Se enfatiza que quienes hagan uso de los vuelos o atraviesen las fronteras deben cumplir con todas las medidas sanitarias para evitar contagios del COVID-19. Dichas reformas entrarán en vigencia a partir del viernes 18 de septiembre a la medianoche. Se reformó la disposición presidencial novena sobre la seguridad nacional y de la restricción a la libertad de locomoción con relación al ingreso y salida en las fronteras de la República de Guatemala, el cual queda de la siguiente forma. Se determina la apertura de las fronteras aéreas, terrestres y marítimas en todo el territorio nacional con las siguientes obligaciones y condiciones. Toda persona que ingrese o salga del territorio de la República deberá sujetarse y cumplir con las disposiciones emitidas por el Ministerio de Salud y los protocolos sanitarios de cada entidad responsable de los procedimientos migratorios de seguridad y administrativos en la frontera, puerto o aeropuerto. La autoridad superior o la autoridad administrativa superior de cada entidad pública que contempla el ingreso y egreso de personas del territorio nacional son responsables de la emisión, autorización, divulgación y aplicación de los protocolos sanitarios correspondientes. Los pilotos y toda la tripulación de transporte deberán cumplir las disposiciones sanitarias emitidas por el Ministerio de Salud Pública y de la entidad fronteriza, puerto o aeropuerto para arribar, partir o permanecer en la República de Guatemala. Las personas que incumplan de forma dolosa o culposa las disposiciones presidenciales migratorias serán responsables penal y civilmente de las consecuencias que puedan derivar de contagio a terceros, así como las sanciones administrativas y punitivas correspondientes.